Con cuernos de chido y basura en la lucha, volando cabezas al que se acalienta, somos sanguinarios, locos, bien hombiados, nos gusta matar. Ayer, 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 somos los negros, siempre en caravana, todas mis que van, tienen penseados, brindados, delitos, para ejecutar. Con una llamada privada se activan, los altos niveles que nos atenderen, atorzaciones, balas, explosiones, para controlar. La gente se acusa y nunca se pregunta, tienen los comandos cuando van pasando, son los enterrados, vienen capuchados y vienen camuflados. ¡Cr Steph! Vista! Paren denimoriano, muy biencomandado, desbordando, paseros de acuadres, para poder supervivirán, los son los innovation, están los takes Outside. Paneas enterazos, Satanía malazón, tapas, pinos enterenderán, cuchillo pegado, vuelvo a travesar, para negollar. Hay 20 de varios rebos nacionalarios, como Pancho Vida, peleando y pedida, pideando el terreno con mazucas y cuernos, que se enrede un bal. Salva yo adelante con el comandante Pa' acabar con la casa, solo el virus Andra, te quito yo en tu trabajo Sangriento pa' traumatizar Soy el número uno de travesme Uno respaldado por el mayor Y por el chaco, la cosa que siempre Te siente pendiente a tu apoyo Seguiré creciendo y más gente cayendo por algo Soy el ordenador de este estado Manuel Torres, él es mi nombre Y saludos para tu letar Como vuelvo con el movimiento helado Puro puño Gracias por ver el video